Así es, estamos haciendo una supervisión por todas las zonas turísticas ahora aquí en Veracruz. La verdad es que hemos trabajado muy fuerte durante todo el año para darles mantenimiento y que estén en excelentes condiciones para los locales y para los turistas que vengan a visitarnos esta Semana Santa. ¿Hay algunos proyectos para principalmente este recinto? Sí, de hecho tenemos el proyecto de La Laguna. Queremos hacer un área de picnic para que todas las familias puedan venir y disfrutar. Esa es la segunda etapa que vamos a estar trabajando aquí en el zoológico. Ya como ustedes pueden ver, bueno, se encuentra en excelentes condiciones todo lo demás y vamos a seguir dándoles su mantenimiento integral además de obras continuas que vamos a estar haciendo. ¿Qué se le ofrece a los turistas ahorita en esta temporada? Mira, Veracruz tiene mucho para ofrecer. Tiene toda la gastronomía, que la verdad la cocina es espectacular. Tiene el carácter de los jarochos, que nos destacamos por ser gente generosa, alegre. Tenemos además una variedad en música que estamos presentando tanto en la Macroplaza como en el Zócalo. Además de que tenemos el mar, San Juan de Ulúa, historia. Tenemos mucho que ofrecer. Estoy segura que Veracruz va a llegar a ser de los mejores puntos turísticos de la República. ¿El zoológico en específico sí ha habido afluencia durante esta temporada y bueno, a previo también? ¿La gente ha venido más al zoológico? Sí, sí, definitivamente desde que lo inauguramos el año pasó, desde que lo reinauguramos el año pasado ha seguido teniendo afluencia. Esta semana incrementó y estoy segura que el fin de semana va a incrementar. Además de que es una de las albercas gratuitas para que las familias puedan venir y disfrutar de las instalaciones. ¿Se pusieron módulos en los centros de la ciudad, la alcaldesa y también en el boulevard Aguila Camacho? Así es, tenemos módulos por toda la ciudad, sobre todo para que los turistas que vengan y que no conocen la ciudad, bueno, pues sepan a dónde pueden ir, qué tenemos para ofrecer y además tenemos también módulos del DIF que también brindan esa seguridad a los turistas, pero también a los locales. ¿Alguna?